Paz Soto Villalobos, la productora y conductora de este programa. Hoy tenemos una invitada desde la latitud 14, desde Ciudad de Guatemala, Rebeca Ceciliano Valverde, que nos va a comentar un poco de su historia, desde hace 15 años en esa gran ciudad, en ese país vecino de Centroamérica, con muchas aventuras, con un amor que la trajo a esas tierras tan lindas. Y bueno, antes de conocer a nuestra invitada, vamos a conocer un poco algunos detalles importantes de Ciudad de Guatemala y de Guatemala en general, que Rebeca muy amablemente nos grabó, desde un lugar espectacular, que después nos contará un poco más de él y cómo lo podemos visitar también, qué tanta facilidad, así que vamos a conocer. Hola, les hablo desde la ciudad de Guatemala, un país de contrastes, lleno de tradiciones, de colores, hermosísimo. El país de Guatemala tiene aproximadamente 20 millones de habitantes, aparte de eso, cuenta con 23 departamentos, como diríamos en Costa Rica, son más o menos 23 provincias. También Guatemala tiene toda la cultura maya, la esencia y las tradiciones desde la época prehispánica. Es un país con el cual usted encuentra comida típica, el lugar donde usted va, por región, vestimentas, colores que identifican cada provincia, realmente es algo impresionante. Si nosotros pudiéramos estar en un pedacito de Guatemala para poder vivir y conocer esa experiencia, sería maravilloso. Al fondo están dos volcanes principales, que es uno el Volcán de Fuego y el Volcán de Acatenango, de los cuales el Volcán de Fuego está activo y uno escala al Volcán de Acatenango para poder observar las erupciones que suceden en el Volcán de Fuego. Como les menciono, realmente Guatemala es hermosa, es un país lleno, pero lleno. Es el país de la eterna primavera, como llaman a Guatemala, con comida típica, con tradiciones, trajes típicos, la fe, creencias muy, muy, muy fuertes y la familia como base de la sociedad. ¡Nos vemos! Ahora sí, vamos a conocer a nuestra invitada. Bienvenida, Rebeca. Hola, buenos días. Mucho gusto. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, igualmente. Desde la ciudad de la eterna primavera. Así es, un privilegio, un privilegio tenerte como invitada y conocer un poco de la historia también, de esos datos curiosos de ese país que es vecino, que es parte de nuestra religión y que muchas veces no conocemos tantas cosas interesantes y todos los lugares lindos para conocer y todo el cariño también de la gente de Guatemala. Así que, pero, atrasémonos un poco en la historia, más bien. Y antes de Guatemala, vos sos originaria de Pérez Celedón, así que contanos un poco tu historia. Antes, una familia muy numerosa, también muy apegada, muy cercana, muy familiar, también, que por suerte eso lo pudiste mantener en Guatemala. Así que contanos tu vida previa a esa mora a primera vista que te llevó hasta Guatemala. Bueno, nací en Pérez Celedón el 20 de septiembre del 81. Soy la menor de ocho hermanos. Somos siete. Siete mujeres. ¿Qué chora? Siete que somos mujeres. Un hombre. De ahí tengo una cantidad de sobrinos exagerados. Mis hijos son los menores de la casa. Sumando 20 nietos y 16 bisnietos. Mi papá y mi mamá todavía continúan, gracias a Dios, con vida. Y somos la típica familia de campo, de cafecito chorreado, tortillas palmeadas. Por cualquier cumpleaños, cualquier cosita, es un queque, coca, galletitas y el tiempo en familia. Y de verdad que hasta el día de hoy, pues, se mantiene. Gracias a Dios. Perfecto. Qué lindo que pueda mantener ese vínculo con una familia tan numerosa también a pesar, a través de los años. Cómo se van creando, cómo se van creando también familias. Se van uniendo ya las nueras, también todo el mundo y se va multiplicando un poco ese cariño. Sí, definitivamente, como base, le digo yo, porque realmente la familia, los valores que uno le enseña desde niño. Mis hermanas me llevan bastante edad, entonces yo crecí con mis sobrinos también. Parte muy importante de mi vida, que fueron mis hermanos en el momento. Tengo la hermana que me sigue y me lleva tres años. Y Nancy fue como que la líder de los pequeños, por decirlo así. Y de ahí fue mis sobrinos y crecí con cuatro de ellos como hermanos, ¿verdad? O sea, mis sobrinos de mi edad, mi mamá y mi hermana mayor estuvieron embarazadas al mismo tiempo. Solo nos llevamos cinco meses con mi sobrino. Cinco meses, ok, perfecto. Bueno, le mandamos saludos a toda la familia, hasta Pérez, que están pendientes de la entrevista de Rebeca también, de aprender un poquito. Puede ser que algunos detalles de tu historia, tal vez no lo sepan, y entonces es una oportunidad también para conocer todo. Definitivamente. Así que contanos un poco cómo surge esta historia de amor, este amor a primera vista con este guatemalteco que vos dijiste, me tengo que ir, es el amor, tengo que seguirlo. Y me lleva a migrar y a buscar otra vida también, otras latitudes, y a formar tu propia familia allá ahora con tres hijos. Sí, definitivamente. En finales del 2007 nos conocimos en Costa Rica, fue viaje de solteros, de despedida, porque uno de sus hermanos se iba a estudiar al extranjero. Entonces, cosas de la vida, nos conocimos y de verdad que fue impactante, o sea, nos vimos, nos gustamos, nos sobreímos, y fue tan rápido todo, fue como, parecería como un cuento de magia, pero, perdón, de historia de cuento, pero no. Entonces, nos conocimos y rapidito ya estábamos planeando una vida juntos y eso fue a finales del 2007 y en agosto del 2008 ya yo me casé. Yo me vine a vivir a Guatemala un 11 de mayo del 2008, ya comprometida y con planes de boda para agosto, y pues gracias a Dios ya voy a cumplir 15 años de vivir aquí. Encontré una familia igual de hermosa y de unida, y lo mismo, nos reunimos todos los sábados, todos los fines de semana, no pasan tal vez ni cinco días o una semana sin vernos, ¿verdad? Mi hija mayor es la primera nieta y ya tenemos ocho sobrinos, ¿verdad? Mi otra cuñada es ecuatoriana, entonces somos una familia también multicultural. Multicultural. Ajá, definitivamente el amor llegó y gracias a Dios, pues 15 años después, 14 de matrimonio y 15 de vivir aquí en Guatemala, pues aquí estamos. Gracias a Dios, gracias a Dios, todo súper bien, tengo unos suegros muy especiales y definitivamente donde uno llegue y se siente querido y se siente especial y se siente amado y aceptado, ¿verdad? Totalmente, es importante para poder echar raíces y para poder crecer, no solamente como seres humanos o como mamá o como mujer o como esposa, sino que es un paquete definitivamente donde llegues. Gracias a Dios, por algo es que existe ahí, que uno no solamente se casa con el esposo, ¿verdad? Sino que también se casa con la familia de él. Entonces, gracias a Dios por todo, siempre tomando en cuenta la base, como le digo, los valores que nosotros nos enseñaron, la familia, Dios, porque al final es el común de todas las cositas. Y puedo decirle que encontré el amor de una manera curiosa y que 15 años después aquí sigo, ¿verdad? Siempre hay luchas, siempre hay pruebas, pero de verdad y convencida que el amor, todo lo puede. Totalmente, y ese proyecto que ustedes también iniciaron desde el 2007, lo siguen manteniendo, esos valores, como bien vos decís, ese cariño y ese apoyo también de la gente que está a su alrededor, la familia, los amigos, todas esas personas también que te elevan, que los elevan, que los hacen crecer como personas y que por suerte en este camino han logrado mantenerse juntos y seguir con esos objetivos tan claros de lo que querían de la vida, de todo el futuro. Y bueno, vos me comentabas en una reunión previa que tuvimos que también algo que te llamó la atención al inicio, cuando llegaste a Guatelinda, como le dijiste, fue ese cariño inmediato, esa confianza de los guatemaltecos, de un abrazo, de un beso, de estoy acá, ese cariño que fue incondicional desde el día uno y que no muchos migrantes tienen ese privilegio de tener esa bienvenida con todo, digamos, con todo lo bueno y lo malo, con esa fuerza de tener un apoyo en un lugar donde es todo muy nuevo y a pesar de que el amor todo lo puede, eran muchos retos muy cercanos. Entonces, ese cariño que te da fuerza y que te dice, estás en el lugar correcto. Definitivamente. Desde el día uno, de verdad, que encontré en los guatemaltecos que fui conociendo poquito a poco, en todos los chapines hermosos, Guatemala tiene, aparte de lugares hermosos para visitar, comidas deliciosas y todo, la gente tiene una calidez increíble, son personas realmente que le dan la cama si la necesitan y ellos duermen en el piso, ¿verdad? Yo encontré muchísima gente linda, buena, hice amistades desde el día uno, al día de hoy mantengo varias, poco a poco la vida y todos los escenarios que uno va conociendo y presentándose, pues queda realmente y se rescata todo el cariño que se recibe. Es curioso porque Pérez de León queda a 120 kilómetros de la capital, ¿verdad? Y aquí existe un lugar, un departamento que se llama Jalapa, que para mí también es muy querido, que queda exactamente a 120 kilómetros de la capital y que ahí hay un montón de gente hermosa que desde el día uno también me dio la bienvenida. O sea, entonces es la tierra de mi suegra, o sea, ella es de Jalapa, entonces yo digo también todo eso, como le digo, cuando uno hace esas conexiones y dice, ay, es como ir a Pérez, ay, qué lindo. Claro, esas coincidencias. Se recibe, coincidencias que a uno le alegran el corazón y el día a día, o sea, crean. Totalmente, sí, que te sentís en casa, o sea, eso también fue lo que tuviste desde el día uno, te sentiste en casa, ese amor también que pudiste replicar de alguna forma de tu familia, ese cariño y esas enseñanzas de tus padres también que pudiste manejar también en Guatemala, totalmente. Definitivo. Perfecto, bueno, y también un detalle que me comentabas, que creo que no mucha gente sabe, es experiencias que hay en Guatemala, toda la energía y toda esa magia que hay y esa necesidad también de protección entre todos a través de ciertos rituales y ciertos detalles que en el día a día fuiste incorporando con tus hijos y también con vos algunas cositas, así que contanos un poco ese detrás de escenas del color rojo, que es muy importante. Sí, es muy curioso. Cuando un bebé nace, ¿verdad? Normalmente le dan, le dan, digamos, le dan un regalito o una pulserita o unos aretitos o algo, ¿verdad? Se tiene esa creencia y el color rojo le va a dar protección, ¿verdad? Le va a dar protección porque existen diferentes personas que tienen sangre un poco más fuerte o no es por la mala intención, ¿verdad? El malintencionado, digamos, sino que sí existen personas que tal vez por creencias, como le digo, como Guatemala es una ciudad de tanta cultura maya, ¿verdad? Que viene de épocas prehispánicas que nosotros no podemos dejar de recordar en cada cosita. Entonces, cuando mi hija nació, la primera, ¿verdad? Era la nieta mayor. Entonces, yo decía, no voy a... Nunca fue parte de mi cultura, digamos, en Costa Rica, pero si hay algo que uno pueda utilizar para proteger aún más a los que a otros, mientras que no le hagan eso, yo decía, no. Entonces, yo me acuerdo que a mí me regalaron una pulserita, bueno, a mí no, a mi hija les regalaron una pulserita chiquita de estas pelotitas rojas, ¿verdad? Y ella era blanca y bien rubiesita y unos colochos que parecían muñequitas, ¿verdad? Entonces, me dijo, no le tiene que faltar algo rojo en su ropa, póngale un moñito, póngale una prensita, póngale algo que la proteja, ¿verdad? Entonces, yo digo, ok, yo le voy a poner, pero un día se me olvidó, no andaba nada, no sé. Y nos pasó que ella se empezó a ayudar, a ayudar. Íbamos para el puerto y ella lloraba, pero eran gritos desesperados, ¿verdad? Hasta se puso roja, bueno, no se calmaba, ya yo decía, ¿qué hacemos? Entonces, ella me dijo, no, eso le hicieron ojo, le hicieron ojo. El lugar donde fuimos, que era una cevichería, entramos, ahí había mucha gente con sangre pesada, posiblemente alguien la ojó, la vio malo, no sé. Y yo decía, ay, no, pero haga lo que sea, a mí no importa. Déjole eso de alguna manera. Y así fue. Agarraron ciertos hierbas, digamos como hierbabuena o diente de león, no me pregunte qué era porque yo no le puedo decir. Ruda o alguna de esas. Ruda, algo así, ajá. Alguna matita tal vez por ahí, pero tres diferentes montes, un huevo. Le sobaron todo su cuerpecito. En fin, fue algo que para mí me impactó porque yo digo, uno no cree en esas cosas, pero tampoco deja de creer, porque como existe lo bueno, existe lo malo, ¿verdad? Y entonces lo pusieron en una palangana con agua y no es que el huevo se coció. Y la niña dejó de llorar. Entonces, desde ahí yo dije, cualquier cosa que suceda así, yo, como dicen, ver para creer, y yo ese día creí, o sea, yo dije, no le va a hacer daño porque no es ninguna cosa extraña ni la estoy matando, simplemente es un... Y se está haciendo con las mejores intenciones también de protección. Ajá, es algo cultural y algo que no, que es para proteger y algo que en lugar de, ¿cómo le digo?, de hacerle daño, la está curando, la está protegiendo, como usted dice. Sí. Pero sí fue una anécdota muy curiosa, ella estaba muy chiquitita y a mí me pareció impactante. O sea, yo quedé con la boca abierta y ella dejó de llorar, o sea, eso fue el santo en ello. Entonces, a día de hoy, eso marcó mi vida, digamos, en esa parte, ¿verdad? Que uno tal vez no cree y quiere creer, pero hasta que lo ve, lo cree. Sí, a veces uno es escéptico, pero la realidad le demuestra que hay cosas que uno no puede... Y si eso le funcionó a la abuelita, y le funcionó a la tía, y le funcionó a la bisabuela, y es algo que se ha venido haciendo, sin como le digo, que no dañe... Sí, es una herencia, es una herencia millonaria. Una herencia, no pasa nada, me explico, no pasa nada. Ustedes le dicen, al día de hoy tome manzanilla cuando usted tiene dolor en la planta de los pies, y dice, ay, va que voy a tomar manzanilla. Pero se lo tomó y le quitó el dolor del pie, entonces seguiremos tomando manzanilla, ¿verdad? Curioso, pero sí, hay varias cositas así con respecto a esa herencia cultural, como le dijo prehispánica, de todo lo que es mayas y muy lindo. O sea, realmente hay muchísima cosa cultural que es propio de Guatemala, y otro que es propio y solo del núcleo familiar, ¿verdad? Que tal vez no lo hizo el otro chapín vecino, pero nosotros por otro lado sí se dio, ¿verdad? Así es. Bueno, y en el video informativo que compartimos al inicio, vos mencionabas la vista, digamos, de los tres volcanes, ya en ese momento ya estaba el atardecer, entonces no pudimos ver tanto detalle, pero contanos un poco de ese lugar, qué tan fácil es llegar a él, y si siempre generalmente tenemos visibilidad de esos volcanes, para también que ojalá si tenemos la posibilidad de viajar a Guatemala, poder tener esa vista impactante. Definitivamente. Para viajar, para bajar, perdón, para trabajar o para bajar de la... Yo vivo a 16 kilómetros subiendo hacia la carretera El Salvador, digamos. Entonces, subiendo los 16 kilómetros, perdón, para bajar, usted ve toda la ciudad. Es el mirador de la ciudad junto con los volcanes cuando está despejado. Ahí se ven los tres volcanes, digamos, que se pueden observar desde la ciudad, que es el volcán de agua, el volcán de fuego y el volcán Acatenán. El volcán de agua es el que está al pie de Antigua. El que normalmente ves en el pie de Antigua está el volcán de agua, y como la palabra lo dice, dicen que existió una laguna en la parte de arriba que cuando destruyó la ciudad, que era Antigua Guatemala, la antigua capital de Guatemala, se inundó, se desbordó, y eso fue lo que creó la Nueva Antigua, ¿verdad?, que cambiaron la capital para la ciudad, en fin. Entonces, el volcán de fuego es el volcán activo. Uno de los volcanes activos, bueno, no sé desde qué año puede estar activo, ¿verdad?, pero es el que más genera movimientos y explosiones, punto. Cuando usted sube el volcán de fuego, lo escala, está lejos, si es lejos, llegar desde acá, puede durar unas cuatro horas, tal vez, en carro, y ahí lo que usted está descubriendo, si quiere escalar, puede subir. ¿En todos tenés acceso, digamos? Ajá, perdón, uno sube, son gemelos, está el volcán de fuego y el volcán de Acatenango, son hermanos, no sé cómo decir, hay una línea que los une, entonces usted escala el volcán de Acatenango, ahí hay zonas para acampar y programación de todo, excursiones, y desde el volcán de Acatenango puede ver el volcán de fuego en erupción. Es algo impresionante, pero no he ido porque no tengo condición física, o sea, hay que tener cierta condición física, porque son cuatro mil y el resto de metros es bastante. Entonces, si no he ido por eso, me gustaría ir como en caballo o en cuadraciclo. Con una ayudita, sí. Con una ayudita, sí, porque sí siento que no aguantaría caminar tanto, pero tal vez si tienes depautado se puede, se puede, por lo menos un poquito de cardio diario, caminar en algún lado, una media hora, una hora, creo que sí se hace la condición física para poder escalarlo, ¿verdad? Así que ya saben, necesito una preparación física importante antes de... Sí, ahora bien, está el volcán de Pacaya, que no se ve desde la ciudad, digamos, en este mirador específicamente, y el volcán de Pacaya sí lo he escalado. Ese sí lo escalé, ya lo he subido tres veces. Y ese sí también está en erupción, pero es distinto, como le digo. Pero, digamos, para mí Guatemala es impresionante por eso, porque usted va bajando en medio de esas presas, ese montón de gente, la gente se le olvida la belleza y las creaciones de Dios, porque, digamos, usted va bajando y cuando está despejado, usted ve todo, ¿sabes? Hasta el humito, digo yo, hasta el humito del volcán de fuego en plena erupción, ¿verdad? Entonces, día a día, Diosito nos recuerda cuánto nos ama por medio de esa maravillosa vista, ¿verdad? Porque son impresionantes. Bueno, y ahora vamos a pasar a unas fotos que Rebeca nos compartió, un poco para hacer un recorrido de estos 15 años en Guatemala, esos lugares tan lindos que nos está mencionando. Tenemos fotos de algunos volcanes y algunas actividades dentro de los volcanes que yo creo que nos van a impresionar. Y, bueno, empezamos también por tu historia, digamos, que también es parte importante de lo que sos hoy, que es Pérez Celedón y la familia, ese cariño, ese día a día, esas tradiciones que no perdés, ese cafecito chorreado en las mañanas y esa cocina con leña también que es lo que te llama hogar y que mantienes a pesar de la distancia. Así que contanos un poquito. Entonces, cafecito no puede faltar. ¿Y solo en la mañana o también en la tarde? Es cafechera todo el día. Exacto. Pero, digamos, normalmente tomo dos veces. En la mañana y en la tarde tomo mi cafecito chorreado, como le digo. Ahí está hasta la promoción, pero no es por eso, es que ese es el que me gusta. Entonces, obviamente he tomado otras marcas de allá de Costa Rica y aquí de Guate y igual me encanta, ¿verdad? Pero lo hago de la misma manera, chorreado. Entonces, siempre es como que ya la gente y mis amigos y mi familia, es que no se hace un chorreito. ¿Y qué? Hoy no va a haber chorreito. Ya saben lo que es. Y mi amigo ya. Ya lo esperan. Ya saben que es un café espesito, recién hecho y con sabor y aroma, ¿verdad? Porque el café chorreado, una de las cosas que más lo identifica es ese aroma que suelta. Porque el agua, al estar tan, tan hervida, suelta y despide todos los aromas del café que usted se transporta. Digo, yo amo el café. Yo soy adicta al café. Me declaro adicta al café. Me duele la cabeza si no tomo café. Entonces, sí, igual, bueno, la cocinita, la cocina de leña, mi mamá hasta el día de hoy, mi madre con 83 años, mi mamá todavía hace sus tortillas, sus buenas tortillas, su café, como le digo. Igual donde mis hermanas, donde ustedes vayan, le van a dar café chorreado. O sea, aquí no existe otro método de tomar café que salga bueno. Bueno, tomamos todo el día café, pero cuando uno dice, ay, no, es que me hace falta mi chorreadito, ¿verdad? Puedo tomar cualquier otro café, café frío, con sabor, café instantáneo, es más, no sé. Pero a uno le hace falta ese chorreadito, ¿verdad? Ese chorreadito. Sí, y las tortillas son pan de todos los días. O sea, es el pan, digamos, en mi familia, allá en Pérez. Y aquí en Guatemala ni que se diga, porque aquí se come tortilla todo. Pero, digamos, es el arroz de nosotros, para ponerlo. Es el arroz. La tortilla es el arroz de los ticos, aquí en Guate. Perfecto. Y bueno, ¿y alguna otra receta que tu mamá haga en esta cocina de leña que vos decís? Aterrizo en Costa Rica y es lo primero que le pido a mami. Ay, Dios. Alguna cosita que vos decís. Y como dice mi mamá, Cholita, le voy a hacer un sopón de pollo. Ajá. Entonces, ella mata su gallinita, su pollo, y le hace una gran olla de sopa de pollo criollo, con todo lo que usted se pueda imaginar, deliciosa, la olla de carne, que no puede faltar, los chicharrones y la yuca frita. Dios. Ah, es un artista tu mamá, con chicharrones caseros y todo. No, delicioso, o sea, de verdad que yo voy, a mí me consiente mucho. Todo el mundo dice, ay, a Rebequita le gusta, no sé, el cerdo, ¿verdad? Entonces, vamos a comprar costilla de chancho y vamos a hacer, y vamos a sancochar yuca. Mi papá siembra yuca. Entonces, mi papá siempre tiene buena yuca. Esa yuca que no es, no tiene hebra, que se salta en la boca y que viene, porque es fresco, todo lo que sea fresco y cultivado en el momento, ¿verdad? Definitivamente es delicioso. Sí, acá vamos a conocer un poquito de esta familia, de tus papás y de tus hermanas, de tus sobrinos, también un poquito de todo. Ellos son, bueno, ahí están mis papás, don Misael y doña Margarita, que es una pareja con 63 años de casados. Como les digo, ellos son la base de nuestra familia. Son personas que toda su vida han trabajado, han luchado, sido de campo, 100% de campo. Al ser la menor de 8, yo, como dicen mis hermanas, nací en Cuna de Oro, ¿verdad? Con respecto a la época, a la diferencia de edades y la época tan marcada que vivimos, digamos, en una infancia muy distinta. Ellas desde muy jóvenes trabajaron y se fueron a la capital y se esforzaron para darnos, pues, todo lo que podíamos tener con comodidad y con estudio, ¿verdad? Porque era la meta específicamente. Allá abajo tengo a todas mis hermanas. Ahí está todo el jardín de don Misael. Que mi papá sufrió. Mi papá sufrió con siete mujeres, Dios santo. Decía que él espantaba a todos los noviecillos. Ay, no. Ay, no. Porque en el campo eran serenatas y era otra cosa, ¿verdad? Y serenatar, que cantaban y tocaban ahí su guitarra, ¿verdad? Bien curiosas las historias que me cuentan mis hermanas. Y arriba es mi familia, digamos, mi núcleo familiar. Ahí está mi esposo, Bayron Esteban. Mi hija mayor, Valentina, que está a la par de Santa. El colochito chiquito es el menor, Gabrielito. Como dicen mis herros de aquí, canelita fina. Porque ese no para. Ese saca chispos en toda la banda, pero el ex. Y Menita es el jamoncito de la familia, es el centro. Le digo, oye, está un pancito, que es Valentina. Está el otro pancito y tú eres el jamoncito, le digo yo. El que le da sabor al sándwich. Une a todos. Definitivamente. Y como, bueno, para las navidades es una época muy, muy especial. No solamente aquí, sino que cuando uno tiene hijos, va cambiando también. Va anhelando, deseando más cosas bonitas para un momento tan mágico, como lo es la navidad, digamos. Entonces, siempre tratamos y lo pasamos en familia, definitivamente. Ha venido mi familia también a pasar aquí. Este año tuve la visita de mi sobrina y de mi hermana y su nieta, digamos. Y el año pasado también vino mi otra hermana. Y gracias a Dios siempre tengo visitas. Y como les digo, las familias se han unido y somos iguales, digamos. Somos amorosos, cariñosos. Buscamos el bien de los demás. Nos encanta pues compartir, hablar. Como dice mi suegro, ay, bebé, usted platica hasta con la sombra. Y yo, ay, suegro. ¿Qué le vamos a hacer? Nací en una familia de todos. Somos conversadores, por Dios. Sí, lo principal los une, que eso es lo más importante. Acá. Mi papá salía como tres horas antes al lugar de destino porque iba hablando con todo el mundo. O sea, si nosotros teníamos que estar a las once de la mañana en un almuerzo en tal sitio, en el cajón de Pérez de León, no sé, a ti era amigo. Papi salía como desde las siete de la mañana. Y iba hablando, vea, con todos, con todos. Mi papá es súper conocido allá en Pérez, con mi hija. Sí. Le mandamos saludos a toda la familia. Y acá. Definitivamente. Acá pasamos ya a Guatemala y con tu esposo y también, sobre todo, tu lugar favorito de Guatemala, que me mencionaste. El lugar que vos decís es mi lugar en el mundo y que todo el mundo debería conocer. Hablarnos un poco de por qué es tan especial para vos y para Guatemala en general. Toda esa magia que tiene, ese misticismo que tiene ese lugar y todo lo que aporte y lo que pueden hacer cuando recorren. Bueno, este es el lago de Atlán. Es un lago, aparte de que es patrimonio de la humanidad, ya fue declarado patrimonio de la humanidad. Es un lago impresionante con su, mide más de profundidad, 350 metros más de eso. Ha sido explorado, pero no ha sido totalmente descubierto porque hay demasiada riqueza. ¿Verdad, Maya? De la mujer, se supone, o se dice que unos expertos vinieron de National Geographic Channel o algo así, y vinieron a hacer una experiencia, a profundizar, ¿verdad? Unas expediciones. Unas expediciones y encontraron que debajo lo que hay es una ciudad, una ciudad completa, como decir la Atlántida de las películas, ¿verdad? Sí. Con todas sus, con una ciudad completa sumergida. Sí, sus estructuras, todo. Ajá, cuando la ciudad supuestamente se cayó o se hundió por el agua, ¿verdad? Salieron los volcanes. Esa es la pequeña conclusión que ellos llegan, que cuando eso se hundió, los volcanes brotaron, así de esa manera. Entonces hay un volcán que se llama Tolimán, hay otro que se llama San Pedro y otro que se llama Santiago. De esos uno está activo. Pero aparte de, como le digo, todo eso es solamente llegar a ese lago y sentarse en el borde o, no sé, alrededor, en cualquiera de todos los restaurantitos. Hay un montón de restaurantes, soditas, cafeterías, hay muy buen café. Yo creo que también por eso me gusta, porque también tienen las máquinas de buen café, ¿verdad? Usted en el momento pide un Doble Express y se lo dan, ¿verdad? No va a ser chorreado, pero es café puro, que eso es lo que yo digo. Es café. De buena calidad, sí. De buena calidad, definitivamente. Entonces hay mucho extranjero, entonces a pesar de que el lugar es de tanto contraste, hay un montón de cultura, hay diferentes dialectos. En Guatemala se hablan 23 dialectos diferentes, aparte del español, que aún continúa. Ajá, o sea, ya digamos el español como lengua general, por decirlo así. Y los demás se hablan en los diferentes pueblos alrededor, porque no solamente se trata del lado de Panajachel, que es el pueblo más grande donde usted llega, donde hay más hoteles, supermercados, restaurantes, pares. Sino que todo lo que rodea el lago de Atitlán es impresionante, es un lugar muy romántico, es un lugar donde inspira, no sé, inspira, a mí me inspira amor, me inspira recordar, me da nostalgia. O sea, es un lugar mágico. No le puedo explicar, digamos, tienen que venir a Guatemala y tienen que conocer Panajachel. Bueno, está, bueno, el lago de Atitlán, el pueblo más grande, está a 180 kilómetros de la capital. De la capital. Como tres horas y media por ahí, dependiendo si, como se sube un cerro muy alto para poder llegar luego, si está un poquito nublado, tarda uno un poquito más. Es un lugar hermoso para celebraciones de bodas, 15 años ahí, pero en la noche sí baja un poquito la temperatura. O sea, aquí, como le digo, Guatemala es el país de la eterna primavera, pero también tiene clima marcado dependiendo de las zonas donde usted vaya. Contraste, microclimas también. Ajá, microclimas, definitivamente. No como Costa Rica, porque como es tan chiquitito Costa Rica, entonces se marcan más los microclimas, ¿verdad? Pero en Panajachel en el día está súper soleado, rico. Esa agua es fría como el témpano de hielo. Con mi sobrino hace dos años nos tiramos de un muete, fuimos y yo dije, ay no, ya, ya, ya. Yo solo metía los piecitos y yo decía, ay no, muchachos. Ay no, ya, 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 metamos. Yo solo llegaba y tocaba el agua y yo, ay no, qué fría. Pero fría, helia, sí. Sí. Entonces me dice mi sobrino, ay mi sobrino, yo vine hasta aquí para tirarme el agua. O sea, fue el que te embarcó, te embarcó en tirarme ese frío. Entonces, bueno, ok, le digo yo, entonces encontramos un muelle, nos fuimos en una lanchita porque alquilan los tours de días a diferentes lugares. Y nos fuimos a pasear y le digo yo, seguro, sí, sí, tirémonos. Entonces, yo me tiré, pero digamos, usted está una, un metro ahí de orilla. Sí. Y de ahí es de una vez, es un hueco, pero, o sea, yo no le puedo explicar, no me puedo imaginar cómo puede ser más adentro, ¿verdad? Del lago. Pero cuando usted ve que hay playa y todo, uno dice, es un lago que tiene playita, pero este no. Este lago. Muy profundo. Muy profundo. O sea, no es que usted esté. Si vos sentís como la energía que te, que te succiona, como al fondo del mar, o al fondo del lago, digamos, te succiona. Qué miedo. No, pero sí, entonces yo así como, bueno, tirémonos. Yo me tiré, yo sentí a que yo, Dios santo, tengo tres hijos. No, mentira. No, no, estuvo muy bonita la experiencia. Pero sí fue frío, frío, que le, no sé, se le mete un frío hasta los huesos, digo yo. Nos tirábamos, estuvo bonito ese viaje con mi sobrino Gustavo y con Joana. Y, bueno, mi esposo estuvo bien bonito. Fue un viaje, fuimos solitos, digamos, de pareja, no fuimos con niños. Es una, la experiencia muy, muy bonita. Como les digo, tienen que visitar. Hay muchísimos lugares de Guate que pueden venir. La Antigua está súper cerca, 30 kilómetros de la capital. La Antigua usted puede ir a desayunar y ya. Si quiere solo conocer la Antigua. Ahora si quieres hacer algún tour o algo, es distinto. La Antigua es hermosa, es una actividad colonial, todo. Hasta un Taco Bell, es bonito. Perdón la publicidad, ¿verdad? Pero usted entra y usted está sentado en McDonald's y está viendo el volcán. Y usted dice, me estoy tomando, me comiendo un Big Mac frente al volcán de agua, ¿verdad? O sea, es muy bonito. Es muy, muy bonito. Y por ejemplo, si las personas quisieran recorrer un poquito, quizás ir a Antigua, hacer diferentes tours, ir al lago y a diferentes lugares, ¿cuánto tiempo recomiendas para ir a Guatemala? Y hacer un viajecito más o menos importante de tratar de recorrer ciertos lugares. Sería como acá lo dividen zona oriente o occidente, ¿verdad? Que occidente es lo frío, oriente es lo caliente. Entonces, si usted se enfoca en solamente querer conocer lugares como fríos, como le digo, Atitlán, Panajachel, Antigua, Pacaya, los volcanes. Eso está para el mismo lado, de esta manera. Ahora, si usted viene, quiere, yo digo que en una semana podría hacerlo. Es cansado, es cansado, pero digamos usted bien organizado, que me pregunten. No, si tienen alguna duda que me pregunten, que es mejor, ¿verdad? Porque hay gente que va hasta no sé dónde y se regresan a la capital, aparte del transporte, las horas, el cansancio. Le digo, oye, pero una hora más y ya estaba en el volcán, o sea, hubiera seguido, ¿verdad? Sí, es investigar un poquito más para hacer toda una ruta para que se aproveche lo máximo que se pueda en el tiempo. Y también preguntar, es en serio, preguntar a alguien que conozca. A los locales. Porque para una, exacto, para una agencia va a decir, ah, no, regresa y duerme otra vez en la capital y se regresa al otro día, en otra vez en otro transporte privado y vuelve, regresa. No, entonces dice, no, quiero dormir acá, me quiero mover aquí y quiero hacerlo allá, ¿verdad? Pero sí es, como le digo, Guatemala, tiene que venir, tiene que venir el que no haya venido y el que ya vino, pues que regrese a conocer. Hay más para conocer, siempre queda algo pendiente. Solo para que tenga, sí, solo para que tenga una idea, solo la ciudad de Guatemala, la capital, tiene cuatro millones, casi que medio de habitantes, o sea, casi lo que representa Costa Rica. Costa Rica. Solo para que ustedes se den una idea también de lo grande que el país es, ¿verdad? Y que son, como nos mencionaste, 22 departamentos, 22 provincias. Sí. Es enorme Guatemala. Sí, es enorme. Entonces, digamos, obviamente la mayor población se encuentra en la ciudad de Guatemala, en la capital, es un hecho. Pero las distancias sí son muy marcadas. No es como usted pasar de Pérez de León a San José y de ahí seguir directo para el Surquí y terminar en Puerto Viejo en un solo día. No pasa nada, digamos. Uno dice, oh, cansadillo. Sí, que uno recorre, no sé, tres provincias pasando de Alajuela, Heredia, San José, y uno dice, recorrí tres provincias, sí, si se pasan en los centros. Exactamente. Y lo hacen dos horas, menos, menos de dos horas. Exacto. Y no, aquí no te vas a encontrar algo menos de tres horas, digamos, el antiguo es lo más cercano, pero la presa que se hace, dependiendo del día, casi que le viene acá igual, ¿verdad? Pero, digamos, porque en todo el lado hay presas, ¿verdad? Y bueno, el tráfico está colapsado en muchísimos lugares. Sí. Pero, o sea, es cuestión de organizarse, pero como le digo, la visita al lago de Atitlán lo deben hacer, es algo, cuando le pongan tantas opciones en todos los centros, los tours, dice, ¿qué voy? ¿Dónde? Ay, tan lejos, qué aburrido, qué pereza. El viaje vale la pena. Pueden irse a Antigua, a conocer Antigua, y de ahí mismo, seguir hacia Panajachel, que es el pueblo, como le digo, más grande del lago de Atitlán. Alrededor hay un montón de pueblos, y cada pueblo tiene sus artesanías, bueno, amigas, un grupo de amigas de trabajo, excompañanas de trabajo, ¿verdad? Que continuamos con la amistad, igual fuimos, y estaban impactadas porque los cuadros que están elaborando ahí, en el mismo momento que estás pasando. O sea, ella me dijo, no, no, machita, yo me tengo que llevar un cuadro de aquí, yo me tengo que llevar un cuadro de aquí, aunque lo lleve enrollado ahí, el lienzo. Y luego llegaré a Costa Rica en marcado y todo lo demás, pero como le digo, es impresionante, la comida es muy, muy pareada también. Entonces, todo, todo es lindo, pero el agua de Atitlán no se lo pueden perder. Bueno, antes de seguir recorriendo, vamos a leer algunos comentarios que tenemos por acá. Daniel Rojas Ceciliano, saludos a la tía Bella. Marisol Ceciliano, te amo. Lorena Ceciliano, acá tenemos a todo el mundo. Un abrazo, bendiciones, te amo. Mi hermana Lorena. Norma Ceciliano, Valverde. En Nueva York, en York también, con mi sobrina Anita, que las amo y las extraño muchísimo. Acá tenemos a Marta Ceciliano. Todas las hermanas están por acá, bendiciones, mi hermanita. Perfecto. Acá tenemos a Yancy Ceciliano Valverde también, le mandamos saludos. La sangre, la sangre. Así es. Bueno, acá seguimos recorriendo un poquito más, otro de los lugares emblemáticos de Guatemala. Y que tuviste la oportunidad de visitar también con gente querida. Bueno, ellas son mis amigas, mis amigas de Costa Rica que conocí en mi época laboral, en mi último trabajo y hemos mantenido amistad hasta el día de hoy. Nosotras fuimos también a Titlán, con ella fuimos a Titlán. Este es un pueblo que se llama San Pedro. Si puede ver la fotografía, la primera, ese se llama El Rostro Maya. Es una montaña que ustedes pueden observar, tiene la forma de una persona acostada. Sí, acostada. Tiene la frente, ajá. Y se ve, pero digamos, si usted está en Buenajachel, que está como a 40 minutos en lancha, no sé, no sé en kilómetros. No sé nada de eso, pero usted puede ver en el altarador que podemos ver, la pronunciación no me la sé mucho, porque es un nombre maya, porque es Kazajistán o Kazajistán, no sé, es un nombre muy complicado también de pronunciar, pero es maravilloso. Y en vivo igual se notan esos detalles, porque tal vez hay ciertos lugares donde solamente en foto vos podés como ver el detalle de que efectivamente parece una persona acostada, ¿no? En vivo se ve así de... En vivo se ve, yo estaba, le puedo, bueno, no puedo decirle que estaba a 200 metros, pero yo sí puedo calcular que yo lo tenía, esa montaña, estoy al pie de la montaña, o sea que sí se aprecia, esa foto la tomé yo. El detalle. Sí. Y usted se va, usted llega al pueblito en lancha, ¿verdad? Ahí lo reciben un montón de personas para ver qué tour quiere hacer, que, ¿verdad? Me tomé un café también, buenísimo, pero... Catadora de café por todo el lado. Exacto, cuando uno es cafetero donde va, tiene que tomar café, entonces usted prueba uno y otro y nos encontramos en la cafetería, pero buenísimo, con un barista de verdad, de lujo digo yo, porque para que estén ahí y ellos cosechan su propio café. Aquí en Guatemala hay diferentes zonas y una de las zonas que produce café es Atitlán. Exacto. Yo compro una marca de café y dice café de Atitlán, ¿verdad? Por la altura de los delcanes y qué sé yo. Entonces sí, el rostro maya íbamos subiendo, escalamos, es cerquita. Bueno, yo calculo que subiendo pueden ser unos... Exagerando, exagerando un kilómetro, salgo unos 800 metros subiendo, pero es subida. No es tan fuerte la subida porque hay planicia y se descansa y tampoco es carrera. El día que subimos sí estaba un poco nublado, estaba llovizando y todo, pero estuvo bonito, está muy lindo. Cuando llegamos ahí arriba, desde otra perspectiva, el mismo lago de Atitlán, pero con otra vista, ¿verdad? Con otra vista, perfecto. Definitivamente muy lindo. Acá pasamos por una de las grandes pasiones de la familia, amantes de los caballos también y de siempre. Es como la salida de fin de semana, de ir a disfrutar también. Contanos un poco. Sí, bueno, estos caballos son de raza frisón, son caballos holandeses, son como... son impresionantes, son grandotes, hermosos, tienen una cualidad que es que ellos son caballos muy nobles. Los primos, digamos, que son los que vemos en las películas, que son de colores, que son los percherones, son los primos de ellos, digamos, no más que los frisones, solo son negros. Sus patas peludas, su clín abundante. Sí, mis suegros son amantes de los caballos y ellos, como usted dice, los sábados normalmente nos vamos a meter ahí a la granja, hoy es excepción. Vamos y pasamos un ratito, yo le mencioné a usted, se ha que comprar unos chicharrones, carnitas, algo para picar. No faltan unas cervecitas, ¿verdad? El calorcito de la granja, llevarles zanahorias, los caballos comen zanahorias, entienden, son súper lindos. Y ahí donde estoy montando es un desfile hípico que llaman acá, verá que es un tope, pero es del pueblito más cercano de acá de la casa, no es lejos, es bien cerquita. Me animé por eso, porque hay mucha gente y todo, si dan un poquito de miedo, ¿verdad? Porque solo una mala caída de esa altura y le va feo a uno, ¿verdad? Pero es súper lindo, son animales nobles, son animales, ay, no sé, también transmiten como ese sentimiento de amor. Es una belleza ver a las yeguas con sus caballitos, digo yo, con sus fritos, la ternura, los machos, cómo se celan entre ellos. Es toda una vida. Ese es otro tema, de verdad, que son bien bonitos, bien lindos, muy lindos. Acá pasamos a otro lugar también muy especial y que pudiste recorrer también con tu familia. Sí, este es el lago de Izabal. El lago de Izabal sí tiene salida al mar, se conecta con Río Dulce, que ya tiene salida a mar abierto, digamos así. Tiene, este lago recibe la mayor, desemboca en los mayores ríos de Guatemala, caen sobre este lago de Izabal. Es hermoso, es la cuna de los manapís, ahí están, ajá, es impresionante. Bueno, como les digo, yo cada cosita que he conocido en Guatemala entero me ha encantado y en muchísimos años, gracias a Dios nunca he tenido una mala experiencia. Sí, te seguís sorprendiendo de la diversidad del país y de todo lo lindo que... Y ahí sí es caliente, ahí sí es calor, el agua es tibia, o sea, usted entra para refrescarse, pero no es muy bien, sale con calor. No, no, usted entra para refrescarse, pero es bastante calor, es como, bueno, ahí donde está la foto de la lancha. La lancha, eso fue pura casualidad. O sea, yo llegué aquí y ya estaba la tica esperándome, pero la lancha, la tica. Que mis seres... Lo dijiste, ahí me tengo que subir, es ahí, le hicieron para mí. Este era el destino, yo lo sabía, no estaba predestinado. Sí, la tica que es, la tica, la lancha y la tica, mi tiquita chiquita, ahí está Valentina más chiquitita. Pero sí, el lago Izabal es grandísimo, es el más, vamos a ver, es que estoy, es el segundo más grande de Guatemala. En profundidad no mide tanto, mide como, bueno, 18 metros, no es tan profundo, pero sí es muy grande, es muy extenso. Largura, creo que es más largo que profundo. También tiene un montón de lugares y pueblitos alrededor, donde estamos ahí, se llama Playa Dorada. Es como que si fuera conchitas quebradas, como piedritas diminutas. Ay, qué lindo. Ajá, es de comer, ¿cómo se llama? Pescado entero, pescado frito, con patacones. Ay, delicioso. Igual todos los mariscos, porque mis suegros sí comen mucho marisco. Yo no soy tan marisquera, pero ellos sí les encanta, a la familia de acá les encantan los mariscos. Entonces, siempre es igual de ceviche, mojarras fritas, repollo, patacones, siempre vamos jalando un poquito de cultura. Mi cuñada. Ajá. Se va mezclando otra vez. Ajá, la de Ecuador no le puede faltar, digamos, los patacones. O sea, a ella le encantan los patacones. Nosotros comemos, pero yo prefiero el arroz que el patacón, un ejemplo. Ajá. Entonces, ya en el día a día y en los paseos familiares ya se vuelven parte, ¿verdad? De comer patacones todo el tiempo de acompañamiento y al rocito blanco de acompañamiento, mala, tortilla, mala. Entonces, vamos uniéndolos, las diferentes culturas, digamos. Entonces, ya dicen, no, no vamos, no puede faltar el arroz, porque la verdad es que se muere sin arroz, ¿verdad? O no puede faltar tal cosa, porque entonces ya es parte del día a día, que tal vez antes no lo hacían y ahora lo hacemos. Y se van acoplando. Acá pasamos a una partecita de la gastronomía guatemalteca, a esos famosos tamales, a esos famosos tamales, que también tienen mucha particularidad. O sea, tienen una salsita y unas cositas que yo nunca había escuchado y que Rebe nos va a contar. Para que ya saben, si se va bien en diciembre, tienen que pedir un tamal. Tienen que probar los tamales chapines, sí, los tamales navideños o los tamales chapines. Sí se consiguen durante todo el año, pero para las navidades es típico hacer tamales. Así como los chicos comemos tamal, para ellos también es típico. Desde la familia más humilde hasta las familias de más alto estatus, digamos, comen tamal. Me explico, o sea, algo realmente que está... No puede faltar. No puede faltar, ajá. Los tamales son deliciosos, llevan un recado que llaman ellos, es solo la masa. El recado que lleva diferentes especies, incluyendo pepitoria, que es la semilla del ayote, sazón dorado y en polvito. Ajá, y bueno, agonjolí. Llevan un montón de especies, como les digo, todas van tostaditas, licuadas con chile rojo, chile huaque, chile pasta. Ah, son buenos para el chile, los chapines, entonces. No, hubiera que... Consumen buen chile o no, no tanto. No, no tanto, no tanto. Lo que pasa es que este chile, dependiendo, si usted le quita las semillas, no aplica tanto. Solo lo pasan por agua y le quitan... Ajá, pero sí se hace ese recado, y en ese recado, que se hace como con cucharón, hacen un huequito en el tamal y meten el cucharón, y ahí le ponen la carne cruda, entonces ahí es donde se cocina. Van vueltas, una hoja de plátano igual, de banano, y van vueltas en aluminio para que no se salga esa salsa, ese recado que lleva adentro, si no se saldría. Y siempre lo acompañan de pan francés, que dicen ellos, que es el famoso pan de bollito de nosotros. ¿Sí? Y limón. Y limón. Sí, es muy rico. ¿Y diferente? Ahora. Sí, es diferente. Y siempre, y carne de cerdo, también mezclan y le agregan pollo. Pueden hacer carne de cerdo y hacen hasta de gallina, con huesito. Ah, mira. Hasta de gallina con huesito, pero sigue separado y no es común, pero sí, de gallina criolla, ¿verdad, Patio? Sí, hay. Ahora la pizza que está ahí a la par es del volcán de Pacaya, que esa es otra experiencia que todos tienen que venir. El volcán de Pacaya queda súper cerca de la ciudad, súper cerca de Antigua, se puede escalar fácilmente. Yo lo escalé con toda mi familia y mis hermanas, mi hermana, el año pasado, en enero, que vinieron también. Todos los de Pérez vinieron, todos los de Pérez. Y lo escalamos, yo quería caballo y me dice, mi hermana, ¿cómo se le ocurre que usted va a subir a caballo? Si yo, que soy la mayor, voy a caminar. Entonces yo, bueno, vamos. Y subimos. Pero yo soy la reina, yo subo como quiero, subo en caballo. Las otras dos veces subí en caballo. Con mi mejor amiga, con carita, subimos a caballo. Ay, no, porque, pero esta vez sí tenía que hacerlo caminando. Pero bueno, entonces dentro de la lava volcánica, dentro de las piedras que tienen el calor de la lava volcánica, cocina la pizza. Y lo más curioso de todo, aparte que estás comiendo, pizza cocinada con la bendita lava del volcán, sabe rico. O sea, estaba buena la pizza, porque la masa la hace el señor de cero también. Bien, entonces todo súper artesanal, y después de esa escalada, el premio fue la pizza en la... Mejor imposible. En la cinta del volcán. Ya uno, ya uno tiene ese premio, cualquiera sube, yo creo, por la experiencia, porque es uno en un millón. No, es la única pizza en el mundo. Si usted busca en Google, de verdad, es la única pizza en el mundo cocida en un volcán, digamos, cocinada con lava volcánica. En la volcánica. Bueno, ya saben, no les puede faltar visitar al volcán Pacaya. El volcán Pacaya con David Pizza Pacaya, valga la promoción. No es promoción, es el único que lo hace. Y acá tenemos a la familia, a la colonia de Pérez en el volcán Pacaya. Así es, así está toda la familia. Vinieron 16 peseteños a visitarme el año pasado. Una excursión completamente, hasta microbus alquilaron porque no cabían en carros, obvio. La pasamos súper bien, y desde el más chiquitito hasta el más grande. O sea, todos podían ir y escalar y no pasó nada. Javier, es que gracias a Dios, exactamente, detrás de donde estamos con la bandera, la primera fotografía, es a la punta del Pacaya. Ese es el pico del volcán de Pacaya. Cuando ese volcán está en erupción, en ese momento no estaba haciendo, pero en cualquier momento tira piedras. O sea, hay un gran rótulo donde dice, de aquí avanza bajo tu propio riesgo. Y ahí están. La pasaron bien. Quedan recuerdos. ¿Y cuánto tardaron más o menos en llegar hasta allá? Ah, no, en el producto gratis. Pero en escalar, por ejemplo, ya dentro de... Como una hora. Ah, no es mucho. Tal vez. Es manejable, es manejable la cantidad de tiempo y de... Sí. Por la última erupción se cambió la entrada. Perfecto. Acá seguimos con otro volcán y un poquito de las otras vistas imponentes de Guate. Sí. En la primera fotografía, el volcán que se ve al fondo igual es el de Fuego. El de Fuego y el Acatenango que está detrás. El segundo, esa fue la última erupción que tuvo el volcán de Pacaya, que abrió un camino distinto. Por eso ahora el parque se entra por donde yo entré, digamos, que es más fácil el acceso. Porque antes era muy, era muy parado y era súper cansado. Pero ahora, ahora sí puedes entrar, digamos, más normal por otra finca, por decirlo así, pero vean la gran camino de lava. O sea, es algo... Y es de los más, más, más activos. O sea, aquí en la pura ciudad, porque está muy cerquita, si el volcán de Pacaya está en erupción, el volcán, el aeropuerto de Guatemala se cierra. Sí, que lo cerraron hace relativamente poco. Y la ceniza llega hasta mi casa, por la brisa llega. Es increíble. Acá vamos a seguir. También recorriendo. Ahí está. Bueno, en la primera fotografía estamos en otra, por otro lado del volcán de Pacaya, que se accede en carro, pero ya es solamente a ver la lava petrificada. Ahí está Grut con nosotras y con Joanita. Que fuimos porque queríamos llegar a ver la lava, porque dependiendo del lugar donde usted... Como el volcán nunca va a hacer erupción por la misma caída, por decirlo así, o el mismo olvido de lava, él va a grabar por donde guste, o donde quiera. Entonces, este es un parque, es un... Sí, un parque que se llama la... ¿Cómo se llama? El parque La Escondida. La Escondida en el amatillo. Y estuvo súper lindo, súper lindo, pero no pudimos, estaba nublado, no pudimos ver la lava en vivo, solo la petrificada. Pero también es bien bonita la experiencia, ¿por qué no dice Dios tanto? Esto es un momento determinado que no, y abrió camino con todo lo que había, ¿verdad? Era otra fotografía, está mi mejor amiga, Carita. Con ella subimos al volcán de Pacaya, pero lo subimos a caballo, porque era por la antigua entrada. Y todavía no había... Todavía no había pizza. Entonces no lo hicimos. Ok. Acá pasamos a otros platillos, títulos de Guatemala, que no son tan conocidos, así que por lo menos para... son mucho de tradiciones específicas y que se consumen en ciertos momentos del año también, y tienen toda una historia que están ligados a celebraciones muy importantes también. Sí, bueno, de eso ustedes voy a empezar con la sopa del lado arriba, que es mi comida favorita, mi comida favorita, que se puede conseguir todo el tiempo, todo el año. Este es el famoso pepian. Ajá, pepian viene siendo también... Utilizan todas estas... Es la congolí, la pepitoria, el chile huac, el chile paz. O sea, es comida muy elaborada, con todo natural. ¿Verdad? Que eso es lo que se mantiene. Sí, una base sabrosa, una base natural. Una base natural, sabrosa, todo lo asan, todo va asado en un sartén o en cualquier cosita lo asan, entonces por eso es que agarra un colorcito cafecito, como oscuro, porque no es achete ni nada, es lo mismo, lo negrito de las cosas doradas en un sartén, licuado, pasado por una licuadora y colado, ¿verdad? Para que no te salgan todos los... Se puede hacer de gallina, creolla, se puede hacer de chompipe, se puede hacer de costilla, de re, se puede hacer mezclado, o sea, yo he probado todos. De todos. Al principio era mi lindosa, pero... ¿Y cuál es tu favorito? A mí me encanta el pepian de mixto, de gallina y re. Es delicioso, es delicioso, siempre va acompañado de aguacate y de arrocito blanco, no importa dónde. Muy rico, y vos fascinada porque el arrocito... No, el pepian me encanta, es que el pepian me encanta, es algo muy, muy... Obviamente, como uno se come una buena ye carne, se puede comer una ye carne que es solo agua, ¿verdad? Pero si lo saben hacer y lo comen en el lugar correcto, es una deliciosa, deliciosa. Las tortillas negras que están ahí abajo, porque sí se consume tortilla negra en la parte del occidente del país, y con queso chancol, es como un queso que derrite, como un queso palmito, por decirlo así, no sé, eso es lo que se llama queso chancol. Ajá, son deliciosas también y van como a la parrilla, así como asadas, bien ricas, esas tortillas, es como una entradita para todo el mundo, pero vienen siendo platos fuertes, porque termina uno comiendo un montón. Bien llenador, totalmente. Es finitivo. Y abajo, que esa es mi comida favorita de temporada. Guatemala tiene tantísima comida y tantísimos departamentos y tantísima cultura culinaria que de verdad que es muy variada. Eso es una ensalada de verduras y embutidos, se llama fiambre. El fiambre puede ser rojo porque lleva remolacha o blanco que no lleva remolacha. El caldillo, que es lo que ellos dicen que le da el sabor, se hace, el rojo se hace basado en la gallina. Hacen gallina criolla de la pechuga y todo esto. Y el agua que se cocina en ese caldo de la sopa, digamos, curten o cocen las demás vegetales y todo lo demás y los embutidos. Es una delicia. Es algo que no he comido nada parecido en toda mi vida, en los 40 años. Entonces, es algo muy tradicional para el Día de los Santos, para el Día específicamente del Día de los Muertos o el Día del Santo. Y el fiambre se consigue, como le digo, blanco y rojo, los dos son ricos, pero hay unos que llevan hasta conejo, le ponen conejo, hay otros que le ponen camarón, hay otros que le ponen sardina, lengua, o sea, hay mucha variedad de fiambre, pero el fiambre tradicional, tradicional, son embutidos y gallina, que es el que yo como. Bueno, y comentabas que era un plato tradicional del Día de los Santos, y que fue una de las tradiciones que más te llamó la atención el primero de noviembre, que fuera una fiesta en los cementerios, que fuera un espacio, digamos, de alegría, de celebración de vida, de cariño, de amor, de otra perspectiva, digamos, de la muerte. exactamente, de recordar ese ser querido, pero de una manera bonita, de, como usted dice, un ambiente de alegría, una almocera, de recordar, ay, a Pulanito le encantaban los chicharrones, entonces llevamos chicharrones al cementerio y comemos chicharrones, porque a Rebele le encantaban, ¿verdad? Ay, no, yo me acuerdo que ella lo que le encantaba comer era, no sé, un burrito de X lugar, ¿verdad? Entonces vamos todos con burritos a comer a tal lugar a recordar que a Rebequita le encantaban los burritos, entonces fue una manera de ver el día de los santos de otra forma, porque en Costa Rica somos distintos, no tenemos esa parte, los que somos, pues, puros ticos, ¿verdad? Ya me ven que conforme han ido cambiando, alguien que se casa con un mexicano o alguien que se casa, tal vez hay cierta variedad, ¿verdad? Pero así, el día de los santos se hace el feambre, los cementeres se alegran, se decoran, aparte que son de colores, se decoran, se alegran, ponen ruedas de Chicago para los niños, jueguitos, caballitos, eso lo hablo en la parte de Jalapa, que es donde yo he tenido la experiencia más... Cercana. Cercana, ¿verdad? Por mi suegra y su familia y también estos barriletes que son impresionantes, que llegan a medir hasta 200 metros, los de 200 o 100 metros no los pueden volar, obviamente, pero todo eso lo hacen para el día de los santos, es una actividad cultural, general y muy marcada, algo muy, muy, muy impresionante. Yo fui a Zumpango, que se llama esta ciudad donde hacen los barriletes gigantes, es como una feria durante un día completo donde presentan, todos los jóvenes hacen los barriletes, bueno, diferentes sociedades, usted puede poner, los bomberos hacemos nuestro propio barrilete, los de Pérez hicieron un barrilete y lo trajeron desde allá, los, no sé, peluqueros hicieron, se pueden unir diferentes grupos y hacer un barrilete, y esos barriletes representan la conexión entre el inframundo, entre los que ya murieron y los que estamos, es un puente que se hace, por decirlo de esa manera, para celebrar ese día, ese día, un primer de noviembre nos fuimos, dos de noviembre, creo que fue, a ver los barriletes gigantes y unos sí se vuelan y los logran volar, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Papalotes, que nosotros le decimos papalotes. Papalotes, eso se me fue la palabra, papalotes y es muy, muy, muy lindo, o sea, son experiencias que se viven en ese momento y son únicas, definitivamente, el trabajo. Sí, más que son, es una pieza de arte, es una pieza de arte que además tiene todo un bagaje cultural. Elaboración única, cada uno le pondrá sus tonos, sus colores, se lo dedican mucho, se lo dedican para que tengan un año exitoso de agricultura, otros para la salud, otros, o sea, también hacen como tipo, no es sacrificio, pero son dedicados, no son dedicados. A la memoria de un ser querido. Bellísimo, si pudieran venir para esas fechas y irse a Zumpango, es un pueblo chiquitito, pero tienen una colina llena de, en una colina, al final de una colina están todos los barriletes. Sí, los barriletes, así que ya saben, también, Guatemala hermoso para recorrer en Semana Santa con las famosas alfombras, pero también pueden venir en el Día de Santos. O sea, todo el año se puede recorrer Guatemala. Claro que sí, definitivo, es una fiesta constante y muchas actividades y lindas y son cosas que nosotros no tenemos, los chicos no tenemos. Experiencias, experiencias, definitivamente. aquí es, bueno, y acá tenemos un comentario de, un comentario de Cilsa Méndez, saludos a Rebeca, un abrazo. Muchas gracias Cilsa por conectarte. Perfecto. Bueno, muchas gracias Rebeca por hacer este recorrido, de alguna forma, tantos lugares hermosos de Guatemala que podemos recorrer, que podemos disfrutar, que tenemos cerquita a ese gran país de nuestra región. Nos deja también una tarea para seguir conociendo un poco más de su historia, de su cultura, de su herencia maya también y del cariño de su gente, de ese carisma, de ese amor, ese amor incondicional de los chapines y un gusto tenerte por acá. Tienes una familia muy hermosa en Costa Rica y en Guatemala, así que les deseo lo mejor y fue un privilegio por lo menos compartir un poquito de estos 15 años de tu recorrido por Guatemala y del proyecto de vida que construiste con tu familia y espero pronto poder visitar. No conozco Guatemala y además no conozco Pérez, así que tengo esos dos pendientes. Esos dos pendientes. Empiece por Pérez de León, por favor, empiece por Pérez de León, allá la reciben donde mi hermana para que se coma una comida casera hecha a la leña. Tengo que ir. Usted tiene que ir. Igual, la soda queda en Pacuar, en las juntas de Pacuar que es mi pueblo donde nací, ahí está mi escuela y ahí está todo. Y mi hermana tiene su sodita ahí a la par. Vamos a tener que darnos la vuelta, claro. Y tiene que darse la vuelta y hace tortillas palmeadas. ¡Ay, no! ¡Qué delicia! Que cocina su poquito mi hermana. No, no, no. Entonces, de verdad que espero que visiten Guatemala cuando puedan también. De verdad que es un país hermoso. Yo solo les di un poquitito. Hay miles de lugares más. Está toda la parte maya, todo lo de las ruinas, todo lo que es la cultura prehispánica. ¡Bah! Es inmensa. O sea, no podemos decirlo todo en una hora, pero cuando puedan y tengan esa oportunidad, vengan, disfruten. Somos un país, Costa Rica es un país chiquitito y hermoso y Guatemala es un país grande y hermoso que tiene cosas muy distintas a lo que nosotros tenemos. y de verdad que muchas gracias por la invitación y por ahí nos estamos viendo y ojalá que pueda usted también venir pronto a Guati. Ojalá, ojalá. ¡Qué linda! Bueno, un abrazo grande y saludos. Un abrazo también para la familia Ceciliano Valverde. Saludos a todos. Muchas gracias. Y estamos en contacto. Gracias a todas las personas que se conectaron para conocer un poco de la historia de Rebeca en la latitud 14 en Ciudad de Guatemala. Hasta luego. Lindo fin de semana. Gracias.